Familiares de personas que se encuentran detenidas en la estación de policía de Arauca denunciaron que completan 15 días sin que puedan ingresar útiles de aseo y alimentación a sus seres queridos. No les dejan entrar nada porque de pronto las cosas se intoxicaban o cualquier cosa que no les dejaban entrar. Bueno, listo. Hace ocho días, o sea, lunes pasado, la misma situación. Otra vez estaban fumigando. Entonces, bueno, listo. Se les entró algo de ropa y ya más nada. Ahora, ahorita, hoy lunes, la misma situación. No les dejan entrar nada, ni comida, ni nada, absolutamente nada. Primero que útiles de aseo sí, luego que útiles de aseo no. Nadie sale, nadie dice nada. Entonces, es injusto que les estén violando los derechos de esa manera. Es muy injusto. Para doña Zayda Vásquez, familiar de una de las personas detenidas, solo ellos quieren ingresar algo de alimentación que se les prepara en casa. Les sabemos algo mínimo. Usted sabe, no hay como la comida de la casa. Aquí no les van a dar la misma comida que allá, que unas galletitas, que un ponque, cualquier cosa ellos necesitan. Otra cosa, no los dejan ver. Que al menos le digan a cinco metros, a un metro, no sé, no sé cuánta distancia. Hola, ¿cómo está, hijo? Hola, mamá, ¿cómo está? Mira, aquí está lo suyo, listo. Pero nos vimos, así no nos abracemos, así no nos demos un abrazo. Nos vimos, nos saludamos. Pero ni siquiera, ni una cosa ni la otra. Uno acepta que por la pandemia no nos dejen ver. Está bien, no nos dejen ver. Pero por lo menos recibanos lo poquito que les traemos. Los familiares aseguraron que la Defensoría del Pueblo Arauca y la Personería Municipal desconocen lo que está sucediendo en la estación de policía. Creo que no, creo que todavía no tienen, porque como eso viene ocurriendo hace 15 días, pensamos que es el lunes y nos iban a dejar entrar. Entonces, ya que ahorita tampoco nos dejan entrar, entonces es lo que tenemos que hacer. Padres de familias acudirán a la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca a instaurar la respectiva queja. Vamos a acudir a la Defensoría del Pueblo exactamente porque es injusto, vuelvo y repito, están violando los derechos humanos. En la estación de policía de Arauca existen aproximadamente unas 80 personas que se encuentran privadas de la libertad. Yo creo que más de 100 personas, ¿no? Como más de 100 personas más o menos que son las que vienen a traerle todo. Y es cada 8 días, no es cada 3 días, no es cada 2 días, no es día por medio, es cada 8 días. Entonces cada 8 días nos salen con una cosa diferente, ellos allá adentro necesitan, ellos necesitan, así sea algo mínimo. Vuelvo y repito, la comida de ahí no es igual que la comida de la casa, no es igual que la comida de mamá. Entonces, al menos eso, que nos dejen brindarles el poquito cariño en una bolsita. Sus familiares le hicieron un llamado al comandante de la estación de policía de Arauca para que les explique por qué llevan 15 días que no dejan ingresar ni un pan a sus familiares.